Hola, soy Elena Jiménez y soy periodista de Radio Televisión Española y Teleporte. Si venís aquí a la Costa del Sol, ¿un campo que os recomendaría? Pues a mí me ha encantado, me ha enamorado los flamingos en el Hotel Villa Padierna, solamente por el hotel, el entorno y el campo, que es muy bonito, muy diferente, divertido. A mí me encantó y también he conocido hace poco los naranjos y bueno, es otro campazo. Así que esas son mis dos ofertas golfísticas aquí, en la Costa del Sol. Hola, soy Jaime Dávila, redactor del diario ASS y un campo de la Costa del Sol que recomendaría visitar es Finca Cortesín, con unas vistas espectaculares y precioso en cada rincón. Si vienes a la Costa del Sol no te puedes perder, bueno, todos los campos que hay, pero en concreto uno de los que a mí me gusta más es Cabo Pino, en Marbella. ¿Qué tal? Soy Hugo Costa, periodista especializado en golf y estoy aquí en el Paraíso, casi ya en el mes de diciembre, con este sol, con esta temperatura que es absolutamente increíble. Si venís por la Costa del Sol, la verdad es que las opciones son múltiples. Si me tengo que quedar con uno, la verdad es que lo tengo muy complicado. Los naranjos me parece un campazo, las brisas donde estamos, en fin, yendo un poquito más hacia Soto Grande, también tienes grandes campos de golf. La oferta es infinita, las facilidades, las posibilidades y sobre todo el divertirte con nuestra pasión que es el golf y lo que es más importante, con esta temperatura y con estas condiciones de juego, que no hay otro sitio en el mundo como la Costa del Sol, así que no lo dudéis.